Señoras y señales, estamos en el campo de la medida deportiva Miguel Hidalgo de Cozalacaque, Veracruz. Este es el juego de la Liga Regional de 55 años. Los Rojos defiende el liberal sindicalista en contra de los blancos, los Máster 55. Viste el encuentro. ¡Uh! ¡Qué falta! ¡Qué falta le cometieron a la negra ahí! ¡Y penal! ¡Penal marca la mojarra! Choco Palacales. No sabe qué pasó, por qué marcó penal, pero sí fue falta ahí que le hicieron a la negra. Oiga, pero yo solamente lo malo, lo empuje, dice el jugador que cometió la falta. El número dos de los Rojos del Frente Liberal Sindicalista. El fraco le da el balón. Ahí está. Alfonso García Tobar. Es el que toma la pelota. Hay palancares, le dice algo ahí a Tobar. El clásico, el clásico de... El clásico de... El clásico de... Prepara la punta, dispara. La pelota está en el fondo. 1-0. Se pone el conjunto de Máster 55. Tobar hace el gol. Señoras y señores, estamos... Estamos en la jugada. Los pares. El clásico de la Jessica Santos.